Una santa paparulia, guapa de papá, no me hagan una deterrada Deterrada, no me hagan una deterrada No me pruebas, no me hagan una deterrada Hay alta vez en mi deterrada Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, amigos y amigas de Ayavide Melgar En este momento nos encontramos Un sector de Condromilla Bajo Sector Sorane, camino a Cacapunco Yo sé que nuestros amigos conocen este lugar Lo que quería mostrar aquí es un sembrío de hortalizas Ahí es el lugar llamado Sorane Y en ese lugar se tiene el sector Sorane Como podemos ver aquí hay un sembrío de cebolla Ajo, lechuga, apio Repollo También tenemos otros hortalizas Como perejil También tenemos el cilantro Hay un montón de cosas Como que muchos dicen que en Ayavide Melgar Puno, Perú No se puede sembrar estas hortalizas Aquí tenemos unas pruebas Como podrán ver aquí está este apio Como podrán ver este hermoso apio que hemos sembrado en ese lugar Así que visítenos en cualquier lugar Estamos en este van a ver en mes de febrero Marzo ya está ya listo Como podrán ver Hasta luego amigos Si eres nuevo Suscríbete Activa la campana Y notificaciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!